Visora Católica del Tachirá Bendecido Domingo, hermanos de Radio Natividad. Muchísimas gracias por estar en el dial 101.7 en la zona metropolitana y 95.7 en la zona norte. Hoy, en el Día de Nuestro Señor, en el Domingo de Nuestro Señor Jesús y siguiendo nuestro peregrinar con la Santísima Virgen María, hoy hemos llegado al séptimo día de la novena a Nuestra Señora de los Dolores. Te damos gracias, Virgencita, porque nos permites contemplar tus dolores. Gracias, gracias, Señor, por tu santa y divina presencia entre nosotros. Porque tu santo espíritu abre nuestros labios y nos permite proclamarte y alabarte. Bendito seas, Señor. Bendito y alabado seas. Hoy estamos en el séptimo día, en honor a Nuestra Señora de los Dolores, por todos esos dolores que pasó la Santísima Virgen. Iniciamos entonces para todos los que nos han seguido a lo largo de estos días. Hoy iniciamos con el séptimo día, ya casi llegando al peregrinar con Nuestra Santísima Virgen. Iniciamos entonces diciendo, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pésame, Dios mío, y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí. Pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos. Antes querría haber muerto que haberte ofendido. Y propongo firmemente, ayudado por tu divina gracia, no pecar más y evitar las ocasiones próximas de pecado. Amén. Oración inicial Oh Virgen, la más dolorosa del mundo, después de tu Hijo, a cuyos dolores estuviste perpetuamente asociado, te ruego que me alcances fortaleza para sufrir por mis pecados, como tú sufriste por los nuestros, a fin de que, crucificando mis pasiones y con cuspicencias en la cruz de Cristo, llevando la cruz de mi deber por el camino de mi vida, caminando en pos de mi Señor y preservando, perseverando en ella, constantemente a tu lado, oh Madre mía, al pie de la cruz de tu Hijo, viva siempre y muera contigo, redimido y santificado por la sangre preciosa de nuestro Redentor. También te pido por tus dolores que oigas mi petición, que oigas la petición de todas las personas que han seguido esta Santa Novena en tu honor. Te colocamos en esta novena y si conviene que tú no las concedas, colocarte la salud mundial. Te pedimos por tantas personas deprimidas y angustiadas, por tantas madres desesperadas. Te pedimos que a todos los venezolanos nos des la fuerza, la fortaleza y la esperanza de llevar nuestro dolor y saber que algún día vamos a tener un nuevo amanecer. Te pedimos por todos los enfermos del COVID, por todos los enfermos de cáncer, de diabetes, por todas las enfermedades terminales, por todos los agonizantes, por todas las almas benditas, las que ya han partido, por todas las almas que están perdidas en su mundo. Te colocamos también, Virgencita bendita, por la salud de nuestra querida amiga Zaira, para que tú, Señor, y tú, Mamita María, intercedas a través de él, pasando su mano sanadora sobre ella. También te colocamos la salud de Germán Díaz, de Álex Varela. Queremos también, Virgencita, pedirte que nos lleves de tu mano, que nos protejas, que nos curas en tu manto maternal y que siempre, Virgencita, nos lleves al corazón de tu Hijo amado. Amén. Séptimo día, María ve a Jesús morir en la cruz. Entonces Jesús, dando un gran giro, expiró. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Al verlo espiar, expirar. Así, el centurión que estaba frente a él, exclamó, verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Había también allí, algunas mujeres que miraban de lejos. Entre ellas, estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago, el menor de José y Salomé, que seguían a Jesús y lo habían servido cuando estaban en Galilea, y muchas otras, que habían subido con él a Jerusalén. Esto lo hemos tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 15, versos del 37 al 41. Esta es la lectura de este día, por eso los invitamos a que ustedes allí, brevemente, con su texto evangélico, traten de descubrir los sentimientos de la Virgen de los Dolores y de llenarse de compasión. Se presentan al Señor en profundo silencio, con sus propios sufrimientos y los del mundo entero, pidiendo y clamando la gracia que cada uno quiera. Amén. Oración del séptimo día, oh Virgen dolorosa, por el dolor que sufriste al recibir a tu Hijo muerto y bajado de la cruz, te suplico me alcances el perdón de mis culpas que fueron la causa de su muerte y que sus heridas se graben profundamente en mi memoria y mi corazón como testimonio de su amor para que le ame hasta la muerte. Amén. Oración final Junto a la cruz de su Hijo la Madre llorando se ve El dolor la ha crucificado El amor la tiene en pie Quédate de pie De pie junto a Jesús Que tu Hijo sigue en la cruz Cruz del lecho de los enfermos de los niños sin un hogar Cruz del extranjero en su patria del que sufre en soledad Cruz de la injusticia y miseria de los marginados de hoy Cruz de tantas falsas promesas y de la desesperación Cruz del abandono de amigos del olvido y de la traición Cruz de la amenaza y del miedo la tortura y la prisión Cruz de los que sin esperanza sufren sin saber para qué Cruz de los enfermos del alma de los que perdieron la fe Ruega por nosotros Virgen de los dolores para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino a Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Padre de todo consuelo Dios de infinita misericordia y bondad que nos diste a María como madre y modelo de cristiano acrecienta nuestra fe fortalece nuestra esperanza y enciende nuestra caridad de tal modo que seamos signos del gran amor que tienes para con todos tú conoces mejor que nadie nuestros sufrimientos y dolores te pedimos que si es tu voluntad nos libres de ellos pero sobre todo queremos pedirte que ni ellos ni nada ni nadie puedan separarnos jamás de tu amor ni quitarnos las ganas de vivir siempre contigo te presentamos nuestra oración por medio de Jesucristo Señor nuestro tu hijo e hijo de María la Virgen dolorosa Él vive y reina contigo y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos Amén Ave María Purísima sin pecado original concebido bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues sólo un Dios se recrea en tan grandiosa belleza a ti celestial princesa oh Virgen Sagrada María yo te ofrezco noche y día alma vida y corazón míranos con compasión y no nos dejes Madre mía y danos tu santa bendición que la recibimos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Muchísimas gracias por estar allí gracias por acompañarnos en todo este peregrinar en las diferentes advocaciones y sobre todo con nuestra Virgen de los Dolores los esperamos mañana en el octavo día de la novena para que sigan con nosotros colocándole allí a la Santísima Virgen todos sus dolores y pidiendo por todos los que en estos momentos están padeciendo debido a tantas enfermedades tantos dolores que el Señor y la Santísima Virgen de los Dolores los cuide los proteja y los bendiga en este domingo día del Señor feliz y bendecida tarde y domingo para todos muchísimas gracias Amén Salve Virgen de Jerusalén Mujer sencilla y humilde con un corazón lleno de paz y amor enséñame a decir siempre sí como lo hiciste tú cuando dijiste hágase en mí según tu voluntad Virgen de Jerusalén Virgen de Jerusalén Madre de Dios eres el camino más corto que su corazón con tu mando cúbreme intercede por mi madre mía oh dulce Virgen María fortalece mi fe madre de Jerusalén salve Virgen de Jerusalén salve Virgen de Jerusalén eres auxilio y consuelo del cristiano ruega por mi ruega por mi por toda la humanidad enséñame a decir siempre sí como lo hiciste tú cuando dijiste hágase en mí según tu voluntad Virgen de Jerusalén Virgen de Jerusalén Virgen de Jerusalén Virgen de Jerusalén Madre de Dios intercede por mi Madre mía oh dulce Virgen María fortalece mi fe madre de Jerusalén Virgen de Jerusalén eres la estrella la mujer más hermosa de Israel eres nuestra madre y quien te acoge en su corazón se hace discípulo del Señor y por siempre vivirá en su gloria y intercede por mi Madre mía oh dulce Virgen María fortalece mi fe madre de Jerusalén por eso llévame de tus manos que he confiado por eso llévame de tus manos que he confiado contigo iré 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 ¡Gracias por ver el video!